Saludos, mi nombre es Ernesto González. Llevo sobre dos años formando parte del Comité Asesor de HEDS. Soy estudiante de Ingeniería en Computadora en la Universidad del Turabo. Les estaré enseñando cómo navegar el área de STEM dentro de nuestra plaza virtual. En la plaza virtual también tenemos el área de STEM. Cuando piensas en las habilidades claves que necesitas en el mundo laboral de hoy, tienes resolver problemas, pensamientos analíticos, la habilidad para trabajar individual o en grupo. Todas estas habilidades están relacionadas a STEM. STEM es uno de los enfoques principales de HEDS. Aquí encontrarás herramientas como STEM Guide for Kids. Aquí tienes una lista que les proveerá información sobre artículos, noticias y otras páginas relacionadas a información de STEM. En adición, tienes competencias y premios en los cuales los estudiantes pueden participar para dar ese primer paso al mundo de STEM. En adición, tenemos Computer Science Degrees and Careers. Esta nueva herramienta les permitirá hacer búsquedas especializadas utilizando las diferentes áreas relacionadas a ciencias en computadoras. Al igual que los diferentes grados académicos que ofrece cada una. Esto es para ofrecer una mejor búsqueda para encontrar el programa más adecuado para cada persona, ya sea para ampliar el resumen académico con una especialización alta en tecnología o para un trabajo. Además de las diferentes herramientas que tenemos, también incluimos el Virtual Lab. En este laboratorio virtual puedes diseñar diferentes experimentos basados en la química, química, ácido y base, termoquímica, solubilidad y otros experimentos con la variedad que pueden ver en pantalla. Aquí tendrás acceso a herramientas que te ayudarán a adquirir las habilidades necesarias para competir en un mundo laboral del futuro. Para las personas que ya están en proceso de culminar en su carrera, algunas herramientas seguirán estando disponibles para proveerles apoyo. Espero que este tutorial sea de ayuda para poder navegar dentro de esta sección de nuestra plaza virtual. Les he suelto a formar parte del comité asesor de HEDS y ayudarnos con nuestra misión. Gracias.